Hola, soy Nazara y tengo 5 años. Y esta es mi madre, que se llama Mila. Hola, y os queremos recomendar... Este libro, que se llama... Flow. La mosca. Mentirosa. A mí me ha gustado mucho porque tiene muchos personajes y tiene unos dibujos muy alegres. Y a mí, porque tiene muchos dibujos muy bonitos y porque hay animales muy bonitos. Sí, hay orugas, hay mariquitas... Que se llaman... Las mariquitas eran Hailey y Baby. Son hermanas gemelas. Y las orugas se llaman Wormy y Hermy. Es un amigo. Y sale un grupo musical también muy famoso. Que se llama Lobite Acuático. Se llama Bingo, Trigo, Cingo y Bingo. Y son 5 escarabajos... Perdón, 4 escarabajos. Pero además de aventuras hay una enseñanza muy buena. Que es no mentir. No mentir. Así que, chicos... ¡Harejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!